Hola que tal, bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo tutorial de aquí de Adobe Photoshop El día de hoy vamos a aprender como podemos incorporar algunas sombras a lo que es una fotografía Las sombras a las que me estoy refiriendo vienen siendo complementos o formas de edición para cualquier fotografía En donde tengas, no se ha incorporado lo que es un elemento, en este caso estoy incorporando lo que es este balón Que viene siendo la forma más sencilla para mostrarles estos ejemplos Y vamos a ver una forma un tanto abstracta pero bastante útil de generar estas sombras Este método es uno de varios que existen, viene siendo de los más sencillos, de los más rápidos pero también de los más efectivos Vamos a ahorita colocarle alguna sombra al balón para que no parezca que esté volando Vamos a seleccionar ahorita la herramienta de marco elíptico Y vamos a hacer una elipse, no importa que esté arriba del balón, de esta forma Ya que hicimos esa elipse, generamos una nueva capa No importa que esté arriba, de hecho tiene que estar arriba de lo que es el balón Tú puedes descargar cualquier esférico o cualquier balón que se encuentre aquí en Google Vamos a rellenar esta capa de color negro Déjenme verme aquí, hago de equivocar La voy a rellenar de color negro Deselecciono Y lo que voy a hacer es ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano Aquí voy a agregar, chequen desde aquí ya se empieza a ver que está aquí el balón Pero eso va a depender de varias cosas, bueno de una que otra, no son muchas tampoco Vamos a ver desde qué dirección viene lo que es la luz En este caso la luz viene desde esta dirección hacia nosotros Entonces aquí la sombra se ve muy bien Nosotros podemos, déjenme ver, 77 es el valor Podemos ir variando lo que es la intensidad de la sombra Obviamente si hay más luz, entonces la intensidad va a variar a cuando hay menos luz Chequen que aquí podemos, en fin, hasta un valor de 123 Y tenemos una sombra bastante difuminada A mi me gustó más en el valor de 77 De hecho aquí voy a dejarla ahí, ahí está bien Voy a desactivar tantito la sombra Y chequen que está completamente volando, está en el aire lo que es nuestro balón De esta forma lo aterrizamos Y de esta forma también estamos creando lo que es un piso Ahora esto es cuando tenemos una forma Y nada más lo queremos aterrizar Podemos agregar ahí lo que viene siendo la sombra También en este caso chequen que yo estoy incorporando la sombra Y no estoy borrando esta parte ¿Por qué? Porque la sombra viene desde allá Y obviamente aquí el esférico se contaminaría un poco por un tanto de sombra De hecho en el balón aquí tenemos una luz un tanto marcada Y aquí tenemos sombra, esta es la imagen original Ahora si tú no lo quieres así Puedes utilizar la goma para cambiar la dirección de esta sombra O cambiar la dirección de la luz Aunque ahorita se va a ver un poco incoherente Podemos borrar la parte que no queremos De esta forma es como si la luz viniera desde arriba Desde una vista completamente cenital Hacia abajo Estamos diciéndole que la luz como tal ya lo dije Viene desde arriba y se está proyectando aquí Esto nos da la idea a que a través de todo el balón O alrededor de todo el balón Nuestra sombra se encuentra difuminada o se encuentra inscrita Ahora vamos a ver otro ejemplo Déjame regresar hasta donde no he borrado nada Ahí Cuando tenemos Voy a simular con esta franja Una cierta pared o cierto elemento que se encuentra ahí atrás Podemos hacer esto De hecho Esto lo vas a notar Acerca tu mano a lo que es una bombilla Acerca tu mano a lo que es un foco O acércate a la pared cuando tengas esa sombra Y vas a ver el siguiente efecto Vamos a hacer una selección de la sombra Pero únicamente de la parte que esté en la parte trasera En donde queremos que se proyecte Vamos a presionar control T Voy a decirle que quiero sesgar Y voy a mover estos manejadores hacia arriba Para que parezca que está cambiando de dirección Lo que viene siendo esta sombra Voy a hacerlo de esta forma Voy a dar un enter y control D Y vamos a ver este efecto Aquí estamos viendo como si estuviese un cambio de plano Podemos ver que aquí tendremos lo que es el suelo Y aquí un cambio de plano O un elemento extra En donde ustedes estarían proyectando también la sombra Aquí tenemos lo que es un cambio de luz Voy a orientar un poquito más lo que es el balón De esta forma puedes ir incorporando Todos los que vienen siendo las sombras Donde tú quieras Recuerda que esos sesgados que le vamos incorporando Le dan mucho más realce a lo que es tu composición A lo que es tu fotomontaje Hay otras formas de hacer lo que es estas prácticas Pero esta es la más sencilla Y la que más me ha servido a lo largo de bastantes bastantes años Y sin más por el momento Yo aquí me despido Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego